Todavía Habla, habla Habla Víctor Papayille Con tu cariño Estamos aquí en Guambalí Famoso Papayille Ah sí, estamos en la segunda invitación del Pato Nos brindamos Salud 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 por nuestros mañacruz ¡Hipra! 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 Señores, señores, señores Para los Papayille Víctor Pérez El trombo ¡Hipra! 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 ¡Salud! 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 Con todos los amigos Acá en Guambalí Hoy día 13 de febrero de 2013 Nuestro Nuestro barrio Con el río Mañacruz ¡Salud! 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 ¿Salud? ¿Estás filmando? ¿Estás filmando? ¡Ay! ¡Mira el juez! ¡Sus! ¡Mira!